Es nuestra última parada del 2022. El BAM llegó a Villavicencio para conocer, escuchar, construir en conjunto y potenciar la industria audiovisual del Departamento del Meta. Fueron cinco días en los que participaron cerca de 122 agentes del sector en talleres de pitch, masterclass, happy hours, meses redondas, muestras audiovisuales y espacios de networking. BAM Villavicencio para mí es oportunidad. El BAM Villavicencio para mí es encuentro. Para mí el BAM Villavicencio es creación. Para mí el BAM Villavicencio es oportunidades. Para mí el BAM es crecimiento. Nos vamos felices con la certeza de que el talento audiovisual de la región seguirá creciendo y expandiéndose por Colombia y el mundo. Gracias, Industria Audiovisual Villavicense, por abrirnos la puerta a su cultura, por creer en los espacios conjuntos y seguir posicionando a la región como un referente artístico. En el 2023 seguiremos creando espacios donde convergen las ideas, el talento local y la diversidad cultural. ¡Esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!